¡Rumbo! 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 El pobre negro que se vuelve a casa, ¿cómo trabaja, cómo trabaja? Esos negreros que casi le matan, si no le pasan se va a facilitar. ¡Fumbo! 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 ¡Fum El pobre negro que te vuelve a casa, como trabaja, como trabaja Esos negreros que casi le matan, si no le pasan se va a facilitar Cumbo, cumbo, gana, cumbo, cumbo, gana, el paraíso puede estar en mi vida Cumbo, cumbo, gana, cumbo, gana, cumbo, cumbo, gana Esos negros cuando van a trabajar Cumbo, cumbo